1.7 millones de dólares a la economía, toda vez que existen riesgos, más del 90% son mil pymes que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, me da mucho gusto saludar al doctor Máximo Carvajal que se encuentra por aquí, no lo había visto, creo que no habíamos coincidido en los últimos días, también al vista Carvallito, ¿cómo están? Buenas tardes. Y bueno, nuestra querida amiga Natalia Besanilla, que siempre nos ha acompañado, que admiramos, que nos encanta trabajar juntos. Y bueno, para que el día de hoy nos dé un Trueque que ahorita es súper importante para todas las empresas, que es tratamiento y administración de activo fijo en IMEX. ¿Cómo estás Natalia? Buenas tardes. Hola Dani, qué gusto saludarte de nuevo. Ya teníamos un buen rato de no hablar. Sí, pues ahorita volvió a ponerse en moda el tema del control del activo fijo. Entonces, pues me pareció oportuno volver a ponerlo sobre la mesa. Desde el punto de vista operativo y bueno, vamos a ver qué tal, qué les parece esta información que les voy a compartir. Esperamos que sea útil para todos ustedes. Sí, claro que sí. La verdad es que ahorita es crítico para las empresas y sobre todo porque la autoridad va a ser un punto de auditoría que va a estar poniendo enfoque. Y bueno, aprovechando este tema, los invitamos el día de mañana, aunque ya pasamos el video. Recuerden que mañana es nuestra segunda cumbre de auditorías de comercio exterior y aduanas. Están todos cordialmente invitados. Es a las 8 de la mañana, hora del centro y 9 de la mañana, hora del pacífico, en el cual vamos a ver temas que son críticos. También va a estar parte de la autoridad, como va a ser de PRODECON, de la Secretaría del Trabajo, posiblemente de la OMA. Y entonces va a ser un tema muy interesante en el que con Canaco, Work Compliance y TLC organizamos este evento para estar actualizando todos estos temas de auditoría. Entonces, si no se han inscrito, ahorita háganlo y mañana nos vemos puntualmente. Y sobre todo, ya saben que es un servicio que TLC le quiere hacer como a toda la comunidad de comercio exterior. Así que nos vemos mañana, 12 de octubre, a las 8 de la mañana. Y bueno, ahora sí, para darle la palabra a Natalia, no sé si me permiten leer su semblanza. La licenciada Natalia Besanilla es licenciada en comercio exterior y aduanas por la Universidad Iberoamericana del Noroeste, obteniendo el título distintivo de excelencia académica, logrando el mejor promedio de su generación. Cuenta con el título de máster en comercio internacional por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, España, y actualmente está cursando la maestría en dirección de operaciones y calidad en la Universidad de La Rioja. Además, cuenta con diversos diplomados y cursos en alta dirección y gerencia. Ha sido catedrática de diferentes universidades como la Universidad Iberoamericana y la Salle, impartiendo materias de derecho aduanero, tramitación aduanera, industria maquiladora, entre otras. Ha participado como perito en juicios de materia aduanera y publicado diversos artículos para revistas especializadas en comercio exterior. Ha colaborado en firmas internacionales del área de comercio exterior y ha manejado gerencias de aduanas en maquiladoras de la industria médica y mueblera. Experta en manejo de control de inventarios de Anexo 24 y Anexo 30, así como implementaciones sistemáticas de procesos y mejoras en departamentos de aduanas. Colaboró 11 años como directora de operaciones y servicio de una empresa representativa de sistemas de control de inventario de Anexo 24 y Anexo 30, y es fundadora y directora de Best International Trade, firma especializada en implementaciones, mantenimiento y reconstrucción de inventarios aduaneros de Anexo 24 y Anexo 30, así como asesoría de comercio exterior. Así que, Natalia, muchas gracias por estar aquí, por hacer un truque y, bueno, pues, bienvenida. Excelente. Muchísimas gracias, Dani. Bueno, pues, voy a compartir mi pantalla para empezar con este tema en un momento. Muy bien. Me dicen, por favor, si ya pueden ver mi pantalla. Ya se ve, pero se ve como doble pantalla, como si tuvieras dos pantallas. Ok. Isa, no sé si me ayudas a... Ya, ahí ya me ayudó alguien. Ah, soy yo. A ver, creo que dejó de compartir. No sé si puedo volver a compartir. Ok, ahorita. Voy a compartir en otra opción que me da. Parece que ahí se ve ya correctamente, ¿verdad? Sí, ahí nada más ya hay que ponerle pantalla completa y empezando. Ahí está ya. Muy bien. Listo. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar del activo fijo. Muy curioso porque hoy en la mañana pensaba en el tema del que vamos a platicar. Qué padre este tema. Me encanta. Pero igual descubrí que el último que di que era de Imex también me encanta y del de BOMS también me encanta. Entonces, creo que todos los temas que me toca compartir con ustedes relativos al tratamiento y control del Imex, pues, me apasionan. Entonces, me, 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 me agrada mucho que me inviten a estos truques porque comparto un poquito de lo que, de lo que hacemos, de lo que disfrutamos del control de las operaciones de Imex, etcétera, ¿no? Que, que parece como masoquismo ese de disfrutar el control del Imex, pero sí tiene, tiene su chiste. Entonces, bueno, el objetivo de esta presentación para ustedes es darles un repaso porque sé que, pues, que esa información que ustedes ya saben es darles un repaso de, otra vez, cómo se trata el activo fijo, cómo lo administramos, cómo lo controlamos y algunos consejos por ahí que puedan ser de utilidad para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con el, con la definición, bueno, lo que vamos a ver en esta presentación es la definición del activo fijo, la adquisición, destino, control, el antes, durante y después y las consecuencias de tener un, una, incorrecto manejo o administración del activo fijo. Como, como, como dato curioso, les podría compartir, eh, de, no sé, de diez auditorías que, que reciben nuestros clientes, eh, nueve u ocho punto cinco tienen observaciones de activo fijo. Entonces, evidentemente es un tema que, que, aunque todos sabemos y aunque todos hemos, eh, pasado por ahí y hemos leído cuáles son los controles que deben de tener, pues, de alguna manera sigue siendo algo de lo que está adoleciendo la, la industria maquiladora porque, bueno, los números son muy fríos, ¿no? Y vemos que sigue siendo un, uno de los, una de las áreas en donde siempre aparecen multas, eh, cuando tenemos una revisión por parte de la autoridad. Entonces, bueno, ¿qué es el activo fijo? Curiosamente, no vamos a encontrar como tal en ley adonera una definición per se de activo fijo. Entonces, me eché por ahí un clavado con, con definiciones diferentes. Obviamente la encontramos en, en la, en la, en la ley del impuesto sobre la renta. Pero, eh, vamos a ver, eh, cómo lo definen contadores y economistas. Y el activo fijo, bueno, siempre lo vamos a ver definido principalmente desde el punto de vista contable. Eh, son los bienes y derechos duraderos fueron obtenidos con el fin de ser explotados por la empresa. Eh, principalmente se trata de bienes inmuebles, materiales, equipamiento, herramientas, utensilios, con los que no se va a comercializar. Eh, y no se va a convertir en líquido, a menos durante el primer año, ¿no? ¿Qué quiere decir que no se convierta en líquido? Bueno, pues que, que no es, eh, una mercancía que esté circulando. El activo fijo, eh, es un bien de una empresa que no puede, bueno, aquí es otra definición, no puede convertirse en líquido a corto, a corto plazo y son necesarios para el funcionamiento de la empresa y obviamente no se destinan a la venta, ¿no? Eh, aquí en otra de las definiciones que encontré por ahí de, de escuelas de contadores y economistas hablan de que son bienes o derechos que en el curso normal de los negocios no están destinados a la venta. Otra vez, remarcando que no están destinados a la venta y que representan una inversión de capital, eh, y bueno, que tienen un carácter permanente o semipermanente en la producción o fabricación de bienes, ¿no? Eh, normalmente tienen un monto mínimo para poderse considerar equipo, eh, y, y, bueno, vamos a encontrar que en el, dependiendo de cada empresa hay diferentes criterios del área de contabilidad. En donde, a partir de, de determinado monto lo consideran activo fijo y abajo de dicho monto pueden considerarse gasto. Por ahí vamos a estar viendo aquí en la presentación, eh, que tenemos que tener mucho cuidado de estos criterios que contablemente puedan, eh, la, la empresa considerarlo gasto y no le esté dando un tratamiento de, 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 de activo fijo, pero para nosotros en el tema de aduanas todo lo que entre con características de activo fijo sin importar el monto va a tener que tener un tratamiento aduanero específico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver precisamente que la definición fiscal en, en el artículo treinta y dos del impuesto sobre la renta nos habla de que son bienes tangibles utilizados para las actividades del contribuyente y, eh, que son para el desarrollo de las actividades y no deben ser enajenados dentro del curso normal de las operaciones. También en el impuesto sobre la renta encontramos que pueden deducirse y que pueden, eh, depreciarse, ¿no? De hecho, por ahí hoy salió un decreto muy interesante aquí al respecto de, de, de la, de la deducción como un estímulo fiscal para las empresas exportadoras que valdrá la pena echarle un ojo como se le puede echar, eh, mano a este, a este decreto principalmente en, en el tema fiscal, ¿no? Entonces, bueno, la, los conceptos de activo fijo en, en nuestro contexto aduanero los vamos a encontrar en el artículo ciento ocho de la ley aduanera en el inciso C, en donde aquí aparece el tema del activo fijo como una de las mercancías que vamos a hacer, eh, que va a ser posible de importarse bajo un programa y que, eh, tendrá una vigencia, eh, por, por lo que dure el programa de, de, de maquila, ¿no? Y lo viene definiendo como, eh, maquinaria, equipo, herramientas, maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinados al proceso productivo, equipos y aparatos para el control de la contaminación, para la investigación y capacitación, seguridad industrial, telecomunicación y cómputo, laboratorio, medición, prueba, productos de calidad, y aquellos relacionados directamente con los guías de exportación, otros vinculados al proceso productivo. En, en la parte del decreto IMEX, básicamente es la misma definición, pero aquí también habla de equipo para el desarrollo administrativo. Entonces, eh, fíjense qué interesante. En la propia definición ya estamos encontrando el ámbito hasta dónde, más bien el alcance de este concepto. Eh, cuando entramos a la, a una planta y pensamos en, en que la autoridad va a hacer una revisión de nuestro activo fijo, pensamos que esa revisión de activo fijo es el piso de producción hacia allá. Es decir, nos olvidamos de todo lo demás que está dentro del edificio. Y si nos damos cuenta, y por la propia definición que tiene tanto en, eh, en, bueno, con todos los fundamentos legales que hablamos ahorita, en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 68 de ley aduanera, en el decreto de IMEX, vamos a encontrar que es mucho más amplio. Es decir, la autoridad va a tener la facultad, y además lo vemos que es una realidad, que el equipo de oficina, el, eh, los escritorios, la mesa de juntas de la sala de juntas, el equipo de la cocina, eh, me tocó por ahí, eh, por ejemplo, un lavadojo que tenían en cada estación. Bueno, todo eso también es parte del activo fijo. No nos quedemos en, eh, en la mente con que el activo fijo nada más son las máquinas que están ahí metidas en el piso de producción. Ciertamente son, pero vamos a encontrar aparte todo este equipo, todo este tipo de equipo médico, de laboratorio, de cocina, administrativo, que también van a entrar dentro de este concepto de activo fijo, y que por lo tanto, se le tendrá que dar el mismo tratamiento que le demos al resto de las máquinas. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las, las diferentes maneras en las que puede entrar el activo fijo. Vamos a ver primero, y el que tenemos en la mente como base, ¿no? Eh, la clave de importación AF, que antes era el H3 en el, en el, en la, en la maquiladora, o el, o el A6 en el PIFE, se convirtió en esta, que es a que toda la importación de activo fijo, con carácter temporal y con una temporalidad indefinida. Vamos a encontrar también que pudo haber entrado una máquina, como una importación definitiva, en tuyo caso, la vamos a encontrar importada con una clave de pedimento A1. En transferencia virtual, recordemos que, que los pedimentos virtuales, que yo siempre digo que son como un comodín, podemos encontrar transferencias de materia prima y también de activo fijo. Obviamente con el, con el identificador apropiado de activo fijo, pero también es un documento que puede estar amparando o respaldando la entrada de un activo fijo. La compra nacional, que básicamente es una factura, que te debes de cumplir con las características establecidas en el Código Fiscal de la Federación, de una factura de compra, ¿no? Pueden ser de fabricación local. Aquí, bueno, sabemos que en la práctica es muy común que las empresas, no sé, los ingenieros se ponen muy creativos y toman pedazos de una máquina, toman pedazos de otra máquina, compran unas cuantas cosas y arman unas máquinas fabulosas. Cosa que es maravillosa, a lo mejor, para el mismo creente de producción, porque están encontrando y obteniendo la manera de seguir produciendo, pero sabemos que para nosotros, los de comercio exterior, este tipo de prácticas empiezan a convertirse en un problema. porque no va a ser fácil encontrar un documento que nos dé el comprobante de la legal tenencia de esa mercancía. Entonces, en este caso de la fabricación local, vamos a tener que reunir todos aquellos documentos que nos pueda dar un norte de cuál es el documento que le dio entrada, aunque sea a esos pedacitos de maquinaria que armaron esa máquina en general, ¿no? Bueno, tenemos también la posibilidad, esto es muy común, que hayan equipos que sean parte del edificio. Voy a ponerles un ejemplo. Rentaron una nave industrial y tiene las grúas viajeras. como parte del edificio. Entonces, estas grúas viajeras, que no fueron importadas, que no las vamos a tener en un pedimento, en una EF, ni en un virtual, ni en nada, deben de estar desglosadas en el contacto de renta para que nosotros podamos demostrar cómo es que esa maquinaria está en nuestro proceso de producción, ¿no? Pero sí será importante que aquella mercancía que nosotros la tengamos, ya sea en renta a través del edificio que estamos rentando, o bien que estemos rentando específicamente esa maquinaria para ser parte de nuestro proceso de producción, pues tendremos que tener la documentación que lo amparen. Y bueno, obviamente, otra manera de otra fuente de llegada, digamos, de una maquinaria puede ser que estemos nosotros submaquilando a otra empresa y que nos hayan proporcionado la máquina con la que vamos a realizar ese proceso. Bueno, pues en este caso, obviamente también tendremos que tener la información correspondiente al proceso de submaquila como submaquilante, los contratos y los avisos de traslado, ¿no? Desde el punto de vista de exporto, bueno, de salida o los destinos que puede tener la maquinaria, pues el más tradicional lo vamos a encontrar como el de retorno, el retorno en su mismo estado. Aquí debemos de recordar que tenemos la posibilidad de hacer el retorno de esta maquinaria, ya incluso como desperdicio, puede ser que la máquina se haya descompuesto y ya vaya en pedacitos o vaya desarmada. Bueno, podemos exportarla como desperdicio, podemos exportarla completa y podemos utilizar también sus valores depreciados, ¿no? En transferencia virtual, también podemos transferirla completa o en desperdicio. Podemos hacer una donación a aquellas instituciones que estén autorizadas para recibir donaciones. También puede destinarse en un acta de destrucción mientras esté debidamente identificada. En un cambio de régimen, los F5s, que también es uno de los recursos más utilizados para darle salida a una maquinaria, utilizando obviamente la depreciación y el valor de desperdicio, que son una de las facilidades que tenemos en esta herramienta. La regularización. Aquí en este caso, y es importante mencionarlo, recordemos que cuando hablamos de regularización, por ejemplo, para materia prima, tenemos las regularizaciones, digamos, yo les digo que son las que reviven muertos, o sea, aquello que no tuvo un documento y le estás dando vida a través de una regularización. Aquí tenemos las otras que son por mercancía vencida. En el activo fijo no existe la regularización por mercancía vencida porque la maquinaria no tiene temporalidad. Entonces, cuando hablamos de una regularización en el tema de activo fijo, forzosamente vamos a estar en el esquema en donde es una maquinaria que no se declaró o de la que no contamos con los documentos para demostrar su legal estancia y tenencia y por lo tanto estamos acudiendo a esta figura de la regularización en donde vamos a poder declarar un valor y vamos a poder realizar un pedimento que le dé una formal tenencia a esta mercancía. Bueno, también existe la posibilidad de enviar la mercancía a reparación. En este esquema de reparación es posible que esta máquina no regrese. Entonces, ahora sí que son los famosos V.O. Si las maquinarias no regresan, por ahí hay un artículo que nos dice que después de determinado tiempo podrá considerarse esa máquina como retornada en definitiva. Entonces, es posible que también tengamos por ahí algunos casos en donde se haya ido una máquina de reparación y nunca haya regresado. Tendremos que ver cuál es el seguimiento que le tenemos que dar, pero también se puede considerar como un destino. Y bueno, por último, tenemos, creo que de hecho está repetido, el retorno al extranjero. Sí, está repetido. Es el retorno. Bien, vamos a ir a la siguiente. Bueno, en las páginas anteriores revisamos cuáles son las posibilidades de entrada y cuáles son las posibilidades de salida de la mercancía. Entonces, ahorita lo que vamos a revisar son cuáles son las obligaciones o consideraciones que debemos tener sobre el manejo del activo fijo. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener presente que la maquinaria activo fijo que importemos va a estar sujeto al pago de contribuciones y al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, al respecto, vamos a tener que estar observando lo que nos indique de acuerdo a la fracción arancelaria y obviamente podemos ver si hay manera de aplicar preferencias arancelarias de acuerdo al país de origen que tenga o alguna otra posibilidad de disminución de aranceles. Pero de entrada sabemos que la maquinaria está sujeta al pago de contribuciones y regulaciones y restricciones no arancelarias. Bien, algo que debemos de considerar con respecto a la maquinaria es que siempre deberá de permanecer en los domicilios señalados por los portadores bajo su programa IMSS. Esto podría parecer muy lógico y muy obvio, pero sabemos de muchas situaciones en donde se le parece fácil al gerente de la planta o al gerente de producción prestarle al vecino un equipo y lo manda sin avisos de traslado, sin documentación, sin un contrato de submaquilas, sin absolutamente nada. Entonces, este tema es una de las cosas que tenemos que cuidar mucho porque aunque pareciera obvio que la máquina siempre debe permanecer en los domicilios señalados, sí hemos visto en la práctica que se mueven las maquinarias sin observar el cuidado de que estén autorizados en los domicilios. O simplemente, también nos ha tocado por lógica que resulta, por extraño que resulta, que dan de alta un almacén nuevo o rentan un almacén nuevo y a veces es la bodega de a un lado, pero no lo notifican o lo registran como un domicilio nuevo. Y esa máquina, ya nada más por estar en la bodega de al lado, pero que no sea en el domicilio registrado en la IMEC, pues está incumpliendo con lo señalado aquí en el artículo 24, en donde señala que de verdad está siempre en los domicilios y los estadounidenses. Bueno, en el caso del movimiento es un poco relacionado con lo que comentaba. Cuando traslademos el equipo, por ejemplo, del submaquilante, se deberá de dar aviso tres días antes a la autoridad. Es decir, en cualquier caso que estemos moviendo una maquinaria, debemos de observar lo que esté establecido tanto en el tema de submaquilante como a lo mejor incluso una venta traslado virtual, cualquier motivo que esté generando e incluso reparación, tendremos que observar que se debe de notificar adecuadamente a la autoridad. ¿De acuerdo? Muy bien. En cuanto lo que tendríamos que observar en cuanto al tema de certificación, es que todas las maquinarias que entren con la forma de pago 21, tenemos que darles también un seguimiento en nuestra certificación de IVA y estar observando los movimientos que tenemos en el universitario de lo que se haya declarado con IVA y cómo se esté cerrando o actualizando el movimiento de estas operaciones en la en la propia en el propio SIG. en cuanto a lo que corresponde a legal tenencia, pues yo diría que este es el punto modular. en el caso del activo fijo uno de los vértices más importantes es poder demostrar la legal instancia y tenencia de la mercancía en todo momento. Es decir, contar con el expediente físico de la documentación que respalde la tenencia de esa mercancía, ya sea que haya sido como lo mencionábamos anteriormente, rentada, comprada, armada, importada, subarrendada, el origen que tenga tiene que estar demostrado. Ojo, y aquí voy a volver a hacer un que a pie. Cuando nosotros hacemos las revisiones de activo fijo nos suelen decir ah, no, no, mira, es que todos estos ventiladores fueron de compra en el salón. Es perfecto. ¿Dónde está tu factura? Ah, no, 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 es que esos los compramos hace 20 años. Bueno, siendo que eres un establecimiento y que toda tu mercancía, la autoridad puede asumir que es de procedencia extranjera, cualquier maquinaria que esté dentro de tus instalaciones, maquinaria, equipo, ya lo mencionábamos ahorita, cualquier maquinaria, equipo, equipo de oficina, de control, de monitoreo, de los ventiladores, las urnas viajeras, cualquier cosa que caiga en ese concepto, nosotros tenemos la obligación de demostrar de dónde viene. O sea, no tengamos la idea de que nada más es aquello que se haya importado temporalmente, no, porque aquello que no podamos demostrar que no fue importado temporalmente, la autoridad va a asumir que fue importado temporalmente y que está ilegalmente en el país. Entonces, esto es lo que hace el tratamiento de activo fijo más complejo y más robusto, porque no se limita nada más al tema aduanero, abarca el tema de rentas, de compras nacionales y de cualquier otro tratamiento. ¿De acuerdo? Bueno, si nos avanzamos con el tema de control, bueno, también este punto es muy importante porque hay muchas empresas que creen que el anexo 24 es nada más una obligación para registrar la materia prima y sus descargas. No es así. La maquinaria también es una obligación. O sea, el tener el control de la maquinaria y del activo fijo dentro del sistema de control de inventarios también es una obligación porque si ustedes ven el propio texto del anexo 24 dentro de sus módulos, considera la información del activo fijo. Entonces, no nos quedemos con la idea de que es que lo tengo en un Excel. O sea, está bien que lo tengas en un Excel, pero si nos vamos propiamente a lo que establece la obligación per se del anexo 24 es que las mercancías importadas temporalmente, no dice la materia prima, dice las mercancías importadas temporalmente, deben estar registradas en el sistema de control de inventarios para poderse distinguir de la mercancía nacional. Entonces, sí es una obligación tener el control de estas operaciones en el sistema de control de inventarios que ciertamente podríamos tener módulos separados en donde tengamos el control de esa información, pero la obligación básica es de que las operaciones de importación temporal de activo fijo también estén registradas en el sistema de control de inventarios. Ok, el destino, la mercancía debe ser destinada a los procesos productivos para los que fueron importados. Otra vez, parecería obvio a veces son uno de los puntos que hasta nos los pasamos rápido. ¿Qué quiere decir que sean destinadas a los procesos productivos para los que fueron importados? No podemos comprar maquinaria para después venderla. No podemos comprar maquinaria para estarla transfiriendo por pavimentos virtuales y estarle sacando una lana. No. La importación de la maquinaria con las facilidades que te da el decreto para que sea destinada a un proceso productivo que esté establecida en un en el lugar que esté en el lugar en el que señalaste que va a estar con la documentación respaldada por la documentación que debes tener y que sea destinada a los procesos productivos para los que fue importado. Muy bien. Bueno, la temporalidad ya la comentamos. estamos hablando de que es indefinida de acuerdo con la vigencia del programa y otras dos particularidades muy interesantes del activo pico y una de ellas es por la que más interacción vamos a tener con el área de finanzas es porque es con lo que acreditamos también la inversión extranjera y los porcentajes de propiedad de acuerdo con las certificaciones pero vemos por ahí que el concepto de maquila pura digamos nos está pidiendo un mínimo de maquinaria extranjera y bueno entonces uno de los temas con los que más interacción vamos a estar con el área de finanzas es revisando toda aquella maquinaria que haya sido importada de manera temporal a través del decreto de nuestro programa IMEX y obviamente lo ideal es que vamos a tener registrado el sistema de control de inventarios para que esta información esté actualizada en todo momento y la podamos estar aportando en el momento en el que nos la soliciten y otra vez aquí el paréntesis vamos a tener discrepancias con lo que tenga finanzas seguramente sí vamos a tener discrepancias con lo que tenga mantenimiento seguramente también ¿por qué? porque mantenimiento a lo mejor nada más va a considerar ciertos tipos de máquinas porque finanzas va a considerar hasta cierto desde cierto monto para arriba y otras cosas las va a mandar al gasto ojo en comercio exterior todo lo que entra con una clave AF así hayan sido los guantes de látex que no deberían de estar ahí bueno les vamos a tener que dar el tratamiento de activo fijo y obviamente pues tendremos que revisar qué es lo que tenemos ahí que no cumple con unos criterios básicos y de activo fijo para posiblemente hacer unos cambios los cambios de régimen apropiados porque sea mercancía que realmente no cumple con características de activo fijo ¿no? digo yo sé que más de uno de los que están aquí les ha pasado que están importando con activo fijo como les decía ¿no? guantes de látex gorritos de cubre calzado o sea todos lo hemos visto ¿no? es una práctica muy mala práctica pero es una realidad y bueno llegamos aquí a uno de los puntos que más me gusta que es que la mercancía debe ser susceptible las mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente deberá de asentar marca modelo y serie o las especificaciones técnicas y comerciales bueno nos hemos encontrado infinidad de veces ¿no? que tenemos en la placa y es una realidad hay veces que en las máquinas tienes type serial number modelo o sea y luego nos ha pasado que viene en alemán y que tienes una placa en donde en lugar de tener marca, modelo y serie que es lo que tú abaneramente quisieras ver no me enseñan nada más nada más marca, modelo y serie resulta que tienes unas placas en donde tienes así un listón de diferentes conceptos a veces que hasta el voltaje ¿no? y empieza a ser como más complejo ¿cuál será la serie? ¿cuál toma la gente de anal? ¿cuál tomó el cliente? bueno vamos viendo de hecho es una de las cosas que traigo aquí para comentar con ustedes cómo tenemos que empezar a analizar esta información de purificarla y saber identificar bueno cuáles son los datos que nosotros tenemos ¿no? entonces bueno ¿qué información debemos tomar antes precisamente en este punto? va a ser muy importante que le pidamos al departamento de abastecimientos compras o quien haya negociado esta maquinaria que nos proporcione una foto de la placa las especificaciones técnicas y funcionales obviamente pero fotos de la placa de la máquina porque nos ha sucedido muchas veces que el proveedor puede estar considerando de acuerdo a su legislación que los datos que te tienen que mandar a lo mejor son el voltaje y otras dos cosas porque posiblemente sean datos que en su país son muy importantes legalmente bueno en nuestro caso lo que necesitamos es marca modelo entonces vamos asegurándonos de que tengamos la información correspondiente para nuestros documentos aduaneros que es lo que vamos a necesitar obviamente el valor el valor comercial de la mercancía una descripción lo más precisa posible en español en donde nos dé las características que permita hacer una una clasificación mucho más precisa de la mercancía el peso de la máquina características la clasificación arancelaria referencia la tiene a veces sí los datos adicionales cualquier dato adicional que tenga la máquina todo lo que traiga como accesorios adicionales a la función principal de la máquina para que nosotros podamos evaluar si esto que el proveedor nos está mandando como una sola máquina realmente tenga que ser comportado así o tengamos que seccionar porque hay veces que nos mandan como el pilón ¿no? les compraron una máquina y nos mandaron una muestra de otra que cumple otras funciones y es para otra cosa bueno tenemos que revisar si lo que nos están mandando entra todo en el concepto de esa máquina o vamos a tener algunas máquinas o dentro ahora sí que de eso voy a decir como haya algo que tengamos que seccionar porque no es parte esencial de la máquina ni cumple funciones con ella y a lo mejor es un aditamento adicional que ni siquiera es aditamento o sea que realmente es una máquina que mandaron para que la probemos y tiene funciones completamente diferentes ¿no? entonces por eso les digo que en esta parte previa tenemos que revisar muy bien qué es lo que nos está mandando el proveedor para que nosotros podamos hacer una valoración correcta una clasificación correcta y que podamos ver cómo lo vamos a importar obviamente habrán casos en donde tendrán tendrán que considerar una subvención de factura porque sean máquinas o líneas de producción que no quepan en un solo embarque entonces habrá que considerar todas las regulaciones específicas específicas para un pedimento subdividido o una subdivisión de factura donde vamos a tener varios embarques para una misma factura y una misma maquinaria obviamente tenemos que observar cuáles son los incrementables que van a aplicar y las regulaciones y restricciones no arancelarias antes de que nos la manden para ver qué es lo que vamos a tener que cumplir de ella antes de que llegue entonces bueno cuáles son los documentos que nos pueden ayudar para hacer todas estas validaciones la factura la orden de compra la lista de embarque y yo les diría estos son los básicos cualquier otra cosa que les cuente la este la pantalla de la promoción de que tiene en su página de internet toda la información que nos puedan proporcionar acerca de la máquina muy bien durante cuáles son las cuestiones que debemos de cuidar durante el despacho aduanero bueno sabemos que los datos de identificación tienen que estar proporcionados volvemos a cuáles son los datos de identificación marca modelo serie tienen que estar identificados en el acuse de valor en el pedimento y en el idógeno la única excepción es para las empresas oea que pueden consignar esta información en el sistema de control alimentario pero el ahora sí que el resto de los mortales tenemos que consignar esta información y tenemos que asegurarnos de que esté correcta porque este pedimento este documento es el acta de nacimiento de nuestra máquina de ahí para la eternidad oye pues mi máquina le importé hace 30 años ese pedimento con el que le importaste es su acta de nacimiento es el que le da la legal estancia y tenencia a esa máquina te va a parar que tú puedas tener esa máquina viejitiquita en tu piso de producción y créanme hay muchísimos casos de máquinas de 40 años 50 años que están operando entonces tenemos que tener el cuidado de declarar correctamente en estos documentos la información de la máquina muy bien y nos vamos a ver el de después ¿no? bueno yo aquí bueno les platico un poquito nosotros hacemos muchas reconstrucciones de materia prima pero también últimamente nos han pedido mucho hacer reconstrucciones de activo fijo entonces pues lo que los compartimos aquí es un poco en base a nuestras experiencias y a nuestras mejores prácticas cuáles son los datos que debemos de siempre estar teniendo presentes y mantener en la hoja de control como les decía ahorita es como tu acta de nacimiento bueno yo les recomiendo incluso por ahí tenemos unos formatos siquiera luego los podemos compartir en el expediente tanto en el físico como electrónico una hojita una hoja de control en donde tengamos la descripción y clasificación de la mercancía el origen y la preferencia arancelaria que se utilizó para ella obviamente registrando que esté correcto correctamente aplicado etcétera el proveedor de la mercancía la foto yo normalmente les sugiero por lo menos tres fotos una foto de lejos una foto de atrás y una foto de la máquina eso es cuando es una máquina que aparece o sea que se puede ver en una pantalla si es una máquina que tiene muchas divisiones o que tiene muchos módulos vale la pena tomarle foto a todos esos módulos ¿por qué? porque en la práctica sabemos que se nos puede descomponer un módulo de la máquina ¿y qué va a pasar? lo vamos a mandar a reparar y no vamos a mandar toda la máquina vamos a mandar solamente ese módulo entonces nosotros en nuestro tanto en nuestra hoja del control como nuestro sistema de control de inventarios es importante que tengamos un desglose de aquellas partes o aquellos módulos que constituyen esa maquinaria ¿por qué? porque en algún momento es posible que vayamos a tener que reemplazar algún módulo o sección entonces cuando vayamos a mandar a reparar este módulo o sección de la máquina en lugar de que tengamos que hacer el desglose en ese momento ya lo tenemos todo listo ya tenemos incluso la parte del módulo y nos va a permitir hacer un prorrateo del valor para que podamos declararlo en el pedimento que se está yendo con ese módulo como parte de la máquina a reparación los datos de identificación obviamente marca modelo y serie y aquí yo les recomiendo de verdad de verdad de verdad todo lo que pueda tener la placa apúntenlo o sea marca modelo y serie de manera importante y otros datos porque a veces esos otros datos nos ha pasado sobre todo para las empresas del interior que no hacen facturas por forma y que reciben la información ya que la gente de ganar módulo los expedimentos nos ha sucedido mucho que declaran como modelos serie a veces el tipo o algún otro algún otro código que tiene declarado el manufacturero pero que no es precisamente ni marcan ni modelo ni serie entonces yo siempre les recomiendo que tengamos muy claro un marco modelo y serie pero capturemos o registremos toda la información adicional en esta hoja de control yo siempre les sugiero que vayamos llevando un control de la depreciación para que simplemente para que el día que tengamos que cambiarla de régimen transferirla lo que sea podamos saber cuál es el valor actual de esa maquinaria y que podamos echar mano de este beneficio que tenemos del manejo del servicio y el número de activo fijo aquí se pone bien interesante porque cuál número de activo el de finanzas el de mantenimiento el de producción o el de comercio exterior pues vaya pregunta ¿verdad? lo ideal sería que tuviéramos homologado o sea que que nos sentemos con finanzas con mantenimiento con producción y comercio exterior y que digamos oigan vamos poniéndole un solo número que no tenga etiquetas de aquí de acá y de aquí ya eso es lo ideal si no fuera posible si es muy bueno el que tengamos la referencia de los números de control de todas estas otras áreas porque cuando tengamos que moverla cualquier situación que necesitamos hacer con esa máquina podemos dirigirnos a producción y decirle es tu máquina fulanita de tal o hay veces por ejemplo este caso real una máquina muy grande que tenemos en el piso de producción en la planta 3 ahí al final del pasillo y ahora el de comercio exterior hacía su revisión y se da cuenta que no está la máquina no está porque ¿cómo no va a estar? si es un monstruo de máquina bueno no está no está la máquina oye este es que yo tengo aquí una máquina que era este una eh barrenadora o sea no me acuerdo de la descripción este sí tenemos 20 sí pero mira era la que estaba hasta acá y nuestro número de control interno era pulanito no pues es que no tenemos ese número de control interno y fue un rollo encontrar la máquina entonces vamos tratando para hacernos la vida más fácil a nosotros de registrar también los números de control que tengan los otros departamentos y obviamente pues tratando de de que podamos homologar y hacer conciencia con estas otras áreas de la importancia de la homologación de la información a tener un solo número de control interno que funcione para finanzas para operaciones para mantenimiento y para como se esté bien muy bien en las mejores prácticas que es lo que tiene nuestro expediente pues tiene el pedimento el pedimento certificado su doda su cpdi o factura su cove o acuse de valor la lista de embarque el cumplimiento o demostrar el cumplimiento de regulaciones y restricciones mananciulares ya sea una carta o lo que sea en cada caso particular el certificado de origen obviamente debidamente realizado y valorado el acuse del document y la manifestación de valor esto es en el caso de que estemos frente a un activo fijo de los facilitos es decir de los que se importaron entraron por la doana llegaron y ya están en el piso de todo ¿qué pasa con todos los demás? con los no facilitos los que fueron una compra nacional los que nos rentaron y sobre todo los que armaron de otras máquinas bueno hay muchas recomendaciones en este sentido que cada caso es particular cada caso es diferente hemos encontrado situaciones en donde se pueden reunir todas las facturas de las partes con las que se armaron esas máquinas para hacerla ahí oye que se compraron cinco hojas de acero y unos tubos y un motor y oye ¿tiene las facturas? sí porque hasta eso hemos encontrado clientes muy ordenados en su contabilidad tienes las facturas de todo lo que compraste hasta los cables y aquí están porque normalmente las tienen por proyecto entonces tienen contablemente la información bueno esa información es la que a nosotros nos va a servir para mantenerla como parte del expediente y ¿qué es lo que nosotros hacemos? se imprimen unas plaquitas de metal se les asigna un número interno y se registra como máquina armada con compra nacional o máquina armada con importaciones definitivas y compras nacionales si fuera una máquina armada con compras temporales con importaciones temporales yo les diría la verdad es que se están metiendo en camisa de once varas cambia la de régimen de grandes nacionales esas partes y entonces ya arman su expediente de esa máquina armada ahí y puede tener su placa y es completamente legal y transparente está demostrando la legal tenencia de esa mercancía ¿cuáles son los casos más oscuros? pues las que son de partes canibalizadas o sea que que agarraron partes de una máquina de aquí partes de otra máquina de allá esas son las más complicadas porque cambiaste de régimen la máquina a lo mejor a valor desperdicio pero tomaste unas piezas de ahí y luego tomaste unas piezas de otro lado y ahí es en donde puede convertirse en algo un poquito más complicado y que habría que analizar qué es lo que conviene más pero sí generalmente cuando tenemos máquinas armadas de otras máquinas temporales son los casos que son un poquito más difíciles de armarles un expediente al final yo les diría como el concepto más importante es toda máquina debe tener una placa sea del origen que sea de una canibalizada de una compra nacional armada en casa todas deben de tener una placa con el origen de cómo o sea de la procedencia de esa máquina y que eso nos permita tener claridad en el piso de producción de que todas las máquinas ya tienen identificadas cómo fueron obtenidas cuál es su expediente y qué documentos están respaldando a la tenencia igual me faltó mencionar aquellas máquinas que pudieran ser rentadas pues también tenemos que tenerle una placa que identifique nosotros lo que hacemos es que le ponemos una nomenclatura si es importación temporal es una nomenclatura importación definitiva otra nomenclatura rentada otra nomenclatura entonces eso te permite que desde que tú ves la placa sepas por la numerología que tiene cuál es el origen de ese activo muy bien bueno aquí lo mencionaba yo otra de las partes que es indispensable tener en estos controles de la maquinaria es que una vez que tenemos ya nuestra maquinaria etiquetada con una placa preferentemente de metal porque las de plástico se caen se pintan lo que sea una placa de metal ya que tenemos nuestra maquinaria con una placa de metal y que vamos integrando todos los expedientes aquí es donde insistir en tener la información homologada con finanzas mantenimiento y aduanas con el mismo número de activo en donde podamos identificar lo que decía yo ahorita el origen el origen de la adquisición y a lo mejor vendría bien cambiarle el término origen porque en comercio exterior cuando pensamos en orígenes sirvianes de china de eeuu o sea es el país de donde es originaria la máquina aquí más bien estamos refiriendo a la adquisición o sea de dónde viene si si la compramos como como una compra nacional si es importada si es rentada etcétera la ubicación la función y la vida útil de la maquinaria esto a veces viene siendo muy importante para nosotros como comercio exterior porque a veces nos encontramos máquinas que le ponen oye y le dices en mantenimiento oye cuál es la vida útil de esta máquina no hace dos años en dos años ya no sirve entonces ahí te permite a ti como como funcionar con eso pero saber cuáles máquinas en dos años tienes que estar pendiente o antes de los dos años al año o nueve meses de de dónde está a ver si no lo tiraron ya ya y hacerle el tratamiento adecuado y bueno obviamente sabemos que conservar el expediente es por los siglos de los siglos amén en el caso de la maquinaria ojo sobre todo cuando hablamos de máquinas y esto me lo preguntan frecuentemente oye es que tengo el expediente de unas máquinas de unas líneas de producción que importamos en el 98 y las tuvimos hasta el 2002 y luego las mandamos a China oye ya no tienen las máquinas oye ya no las tengo pero aquí ya no o sea de qué máquinas necesitamos tener el expediente para toda la vida de las máquinas que tienes físicamente de las máquinas que hiciste una importación temporal que las tienes ahí y que tienes que darles una legal estancia y tenencia obviamente si tú tienes una máquina que importaste y desapareció que sucede pues también tienes que darle un tratamiento tienes que ver si le haces un cambio de régimen bueno un cambio de régimen porque se desapareció ya no la vas a poder ni transferir ni destruir ni retornar entonces el criterio que nosotros sugerimos es el siguiente para máquinas que tienes físicamente esas tienes que tener su documentación así sean de hace 30 años y hasta que hasta que tengas la máquina que tienes que tener como les decía yo es su acta de nacimiento y un documento de salida pues va a ser su acta de defunción ya una vez que tengas su acta de defunción no te preocupes para el caso de los de las máquinas que hayan entrado y no tenga su documento de salida yo les recomiendo por lo menos por lo menos los últimos cinco años oye es que fíjate que hace 10 años o 15 años importamos una máquina y se la llevó el fierrero hace 15 días y no tengo una documentación bueno hay hay ciertos casos en donde ya no están a a la vista de la autoridad por ser más de sus cinco años y ya si no tienes la máquina ya es muy difícil que se pueda rastrear entonces vamos concentrándonos en que de lo que es físico a lo documental físico quiere decir que esté en piso de producción son todos los años que tengan toda la vida de lo que es documental a lo físico por lo menos tenemos que cubrir los últimos cinco años que son los que tienen facultad de revisar más la autoridad y si quieren ser todavía más conservadoras conserven 10 porque sabemos por ahí que la autoridad podría irse cinco años más atrás en caso de que revisándote cinco encuentre razones suficientes para irse otros cinco años bueno muy bien nos vamos entonces a mejores prácticas en términos generales en la en el ámbito preventivo es hacer una revisión o inspección de alimentario físico yo les puedo asegurar que de esto nadie se salva si tú quieres tener una práctica sana en el tema de activo fijo necesitas ponerte las botas con casquillos y salirte al piso de producción a revisar tus máquinas necesitas levantar inventario físico si no tienes tú levantado el inventario físico que te conste que lo revises que lo valides no tienes un punto de partida que se tengan todos los pedimentos o documentos que respalda la tenencia de esa mercancía obviamente identificar las máquinas hechizas identificar las máquinas que fueron al chón y por ahí me ha tocado que tengan unos contenedores allá atrás en el patio tienen unos contenedores en donde avienta toda la chatarra hay que ver qué hay ahí y hay que ver a qué corresponden si son pedimentos que todavía están vigentes si no los cambiamos de régimen si los cambiamos de régimen a qué pedimento van a afectar sabemos que podemos utilizar valores depreciados y valores de desperdicio lo cual es muy noble el tema del cambio de régimen en materia de activo fijo pero este tipo de situaciones las tenemos que revisar y analizar qué es lo que va a corresponder en cada caso esto es en materia correctiva perdón preventiva en tema correctivo pues vamos a tener que hacer una regularización de las máquinas que tengamos en piso sin documentos vamos a tener que hacer una eliminación o corrección por ejemplo eliminación estamos hablando aquí de que tengas alguna máquina que ya no uses que ya está en el yon que tampoco tienes pedimentos que a lo mejor a la del vecino que te la vinieron a aventar aquí no sabes ni dónde salió sácalo llévatela de ahí que se la lleve el chatarro que se la lleve quien se la tengas que llevar no tengas máquina recinto que ni tengan un uso ni un beneficio y que además no tengas una documentación de ella y en corrección pues obviamente si tienes máquinas en donde marca modelo en serie no coincida por más de dos dígitos haz una corrección del pedido y si tienes máquinas en donde simplemente no tienes un documento que lo respalde pues obviamente vamos a hablar de una regularización asegúrate que todo está etiquetado todo es todo los montacargas las loterías de los montacargas las colinas todo todo o sea todo lo que te pueda doler que en una en una auditoría te lo embarguen y te lo quiten y te lo quiten en un valor que salga muy caro todo etiquétalo y documentalo y establece un procedimiento de aquí en adelante para que evites esos dolores en el tema de mantenimiento pues las revisiones periódicas y la información oportuna de toda esta práctica que estamos mencionando pues bueno aquí lo pongo como como bullet list el etiquetado el layout actualizado el registro adecuado en anexo 24 los registros correspondientes de anexo 24 y 30 donde verifiquemos que estemos declarando los valores correctos los retornos documentados el registro de fotos es súper importante que tengamos la foto de cada máquina y que la tengamos registrado en nuestro sistema de control de inventarios o en el en el módulo que hayamos adquirido para llevar el control de activo y el registro de los de los datos adicionales bueno aquí ya nada más es a manera recordatoria en donde nos pueden revisar la maquinaria bueno pues desde el reconocimiento aduanero cuando está cruzando por la aduana los pueden revisar también la verificación de mercancía en transporte es decir puede ser que cruzó la aduana pero después te pararon y no traía la documentación correcta en una auditoría electrónica los que está haciendo la autoridad y por los que nos vienen mandando cartas de invitación pues también son relativos a ver las revisiones del gabinete y las visitas domiciliarias que pues obviamente aquí en el municipio son preocupados porque pues son de las que en las que casi nunca salimos y limpios las consecuencias pues ya ni se las quiero decir porque nos las sabemos y son muy tristes para todos pero sabemos que que no tener no comprobar la legal estancia y tenencia de la mercancía podemos estar cayendo en la presencia de contrabando en las infracciones de importación y exportación el paso número uno en caso de una visita de la autoridad sabemos que aquella maquinaria que no podemos demostrar su legal tenencia nos van a levantar un embargo precautorio la máquina se va a quedar allá con sus cintas no se va a poder utilizar y mientras dure el proceso va a ser una máquina que esté sin posibilidad de utilizarse en el proceso productivo las multas de comercio que sabemos que son las más caras en el ámbito fiscal del 130 al 150% del impuesto omitido o bien del 70 al 100% cuando estén exentos pero pues lo que más nos puede doler precisamente las cancelaciones del programa la cancelación de la certificación IBA-YES del padrón de importadores y todo lo que esto conlleva entonces bueno pues la invitación a que otra vez creemos conciencia de la importancia de llevar el activo fijo el control del activo fijo que aunque insisto es un tema que pasamos de largo que todo el mundo sabemos que tenemos que llevar es uno de los de las piedritas de los mapatos más comunes y existen muchas herramientas ¿no? este tanto las internas del sistema de control de inventarios como yo he visto últimamente en el mercado una de una colega el AssetQ que es un sistema también para llevar ahí el control de inventarios en fin ¿no? hay etiquetas de radiofrecuencia hay muchísimas alternativas pero el punto medular de esto es que no va a haber sistema de control de inventarios no va a haber módulo de aduanas que funcione si no nos damos a la tarea primero de levantar un inventario físico y segundo de perseguir los documentos eso es el paso medular ya que tengamos un inventario físico y uno documental entonces podemos ver si lo subimos este módulo este módulo este módulo al sistema de control lo que quieran hacer pero punto número uno necesitamos un inventario físico real y punto número dos necesitamos un inventario documental en donde hablemos tanto de importaciones definitivas temporales facturas nacionales contratos de renta subarrendamientos etcétera ese es el punto de partida para poder empezar a hablar es tener un control correcto de nuestro activo físico entonces bueno no sé si hasta aquí hayan preguntas ahí vi que había algunos comentarios sucedan si quieras que los revisemos para importar una máquina se necesita investigar las regulaciones de importación adaptar la máquina a los estándares eléctricos y voltaje encontrar un proveedor confiable preparado sí exactamente a veces el tema del voltaje es importante porque nos mandan máquinas que no podemos echar a andar a nuestras instalaciones van a pasar presentación a la ganación supongo que sí en el en los pedimentos a uno sí es indispensable el identificador a F tanto los a uno como los virtuales y obviamente los hay que ya por ser la clave sabemos que es importación de activos fijo pero sí el identificador es indispensable ¿cuál es su recomendación del equipo que no se encuentra el pedimento? bueno hay si sabemos que es un equipo que importamos hay posibilidad de que pidamos a la autoridad una copia certificada de ese documento si tenemos de alguna manera posibilidad de rastrear el documento podemos pedir a la autoridad una copia certificada de ese documento ¿no? si es una máquina que no tenemos idea de cómo llegó ahí pues sí tendríamos que ver a lo mejor lo que tendríamos que estar persiguiendo son facturas nacionales habrá que ver en cada caso ¿no? ¿hay algún otro comentario? no ¿vale? hay perdón aquí se me no sé se me cerró ya sabes se fue el sistema y el internet en ese momento una disculpa no si habían en su momento habían varias preguntas ¿no? o sea por ejemplo aquí dice una empresa IMEX de servicios almacenaje y distribución ¿cómo debe de importar maquinaria para los clientes puede importarlo como un IN y transferir el impedimento habitual en donde el importador ya le importaría como una AF bueno en realidad debemos devolver a la definición per se del activo fijo para una máquina de servicios esta sigue siendo una mercancía para el cliente puede ser un activo fijo pero para la máquina de servicios sigue siendo una mercancía porque no es una máquina con la que va a procesar un bien final es una mercancía que entra y sale entonces por lo tanto la máquina de servicios no la puede considerar como maquinaria aunque sea una máquina para la maquiladora de servicios es una mercancía parte de su proceso y en este caso que sugeres por ejemplo cuando viene la autoridad y te pide te hace una auditoría de activo fijo que sugeres cómo manejar qué enseñarle cómo manejar la documentación ah buenísima pregunta mira fíjate que cuando ya tienes ahora sí que cuando ya tienes callito en las revisiones de la autoridad sabes por dónde sí y por dónde no pasarlos a veces conviene hacerlos ahora sí que hacer hacerlos pasar por por las digo obviamente por las áreas que tienes completamente documentadas pero está llevando la chingada un país no sé por ahí se está escuchando un por crimen y pandemia ok bueno entonces cuál es la recomendación bueno que demostrar seguridad es decir mostrar las máquinas hacerlos pasar por todas las áreas en general si no tienes bien la la información en términos generales de tu maquinaria pues ahora sí que lo que más te conviene es ser muy amable mostrarle ahora sí que las áreas que mejor tienes pero pues los auditores ya tienen callo para saber en dónde a dónde irse o sea generalmente van a ir a los patios van a ir a donde saben que tienen material tirado preferentemente no llevarlos ahí o sea si no te lo piden no los lleves a donde sabes que acaban de aventar de aventar la chatar pásalos por el piso de producción en donde tengas lo más ordenado posible y las máquinas más más de mayor uso que tienes más identificado pero pues eso sí te puedo decir si te piden irte a los patios pues ahí ya no te vas a salvar porque hay auditores que sí ya tienen un callo impresionante y saben perfectamente en dónde tiras o sea parece que te estuvieron viendo o estuvieron viendo el de almacén en dónde fue a aventar la máquina con es una realidad aquí también tenemos otra pregunta dice digo que también pasa mucho buenas tardes ¿cómo sugiere regularizar una máquina que es un traspaso de la razón social anterior y no cuenta con la documentación ahorita explicás como qué pueden hacer pero no sé si le puedes dar una sugerencia bueno normalmente cuando es una una vamos a ahora sí que aquí vamos a ver lo que son fusiones etcétera cuando es un traspaso propiamente en donde una maquiladora está traspasando toda su mercancía a otra a otra nueva esa maquinaria debió haber venido en un pedimento virtual si no estuvo en un pedimento virtual se va a tener que regularizar cuando es una compra y la la empresa compra a otra entidad se entiende que todos los activos siguen siendo parte de esa entidad si la entidad anterior no tenía la documentación de esta maquinaria pues nos la va a heredar no es un problema que estamos comprando entonces obviamente esa mercancía no va a existir un virtual pero no va a existir un virtual de nada porque es una compra de la o sea están comprando a la entidad entonces qué qué quiere decir bueno pues vamos a estar ahora sí que también comprando esos esos vicios o esas omisiones que tuvo la entidad anterior ahora son nuestros y vamos a tener que hacer una regularización también de esos activos bueno tenemos muchísimas preguntas te voy a hacer una última y las demás te las voy a mandar para que nos ayudes a contestarlas en verdad creo que es un tema muy álgido aquí dice importamos una línea completa de ensamble impedimento AF se declaró a una línea como línea de ensamble en packing list se viene desglosa de cada uno de los módulos y cada módulo como con respecto a su placa con modelo y serie es correcto manejarlo así como una línea o sería importante rectificar pedimento desglosando cada módulo bueno ahí tendríamos que haber utilizado la regla 2A en donde tú puedes utilizar esta regla para importar a través de varios pedimentos una sola línea de producción lo cual ese era el procedimiento correcto utilizas que amparas o utilizas la regla 2A en donde estableces que una sola maquinaria que viene en una sola factura va a venir en diferentes embarques que es completamente válido pueden ser cinco pedimentos porque la máquina no cabía ni siquiera en un trailer es completamente válida si no se hizo así y no se declaró la regla 2A tendríamos que ver a lo mejor lo declararon por parcialidad y entonces en ese caso pues vamos a tener como si fueran cinco máquinas pegadas yo haría un análisis de si es factible hacer una rectificación pero realmente cuando hacemos una rectificación de pedimentos sabemos que tenemos que justificar ante la aduana y aquí yo veo muy difícil una justificación en este sentido pensaría más bien que tendríamos que ver que estas partes si ya no se aplicó la regla rosa estas partes estén completas y que puedas justificar aunque sea esta maquinaria con todas sus partes completas pero vuelvo al punto la manera correcta de importar una línea de producción en varios en partes es utilizando la regla rosa muchísimas gracias en este momento abro el micrófono si quiere alguno de los panelistas hacer algún comentario gracias Dani pues solamente felicitar a la maestra Natalia de Sanilla muy claro la disposición del activo y nada más apoyando la regla rosa es manifestar que viene desarmada la mercancía para que sea considerada así en el pedimento de importación este muchas felicidades y gracias por toda la experiencia y los datos que nos dio maestra gracias pues nada muchísimas gracias y de parte de todo el equipo de TLC Magazine México llegamos a un truete que te queremos dar este reconocimiento virtual por hacer un truete en la práctica virtual con el tema tratamiento de administración de activo fijo en IMEX el día 11 de octubre del 2023 primero por el doctor Octavio de la Torre y tu servidora y bueno te vamos a llegar este reconocimiento y las preguntas que si se quedaron muchas pendientes ¿no? por si quieres como contactarlos no sé si quieras como pasar algún contacto algún correo por en caso fíjate que normalmente en mis presentaciones siempre siempre tengo mis datos de contacto y de correo y ahora no los puse no los puse este pero bueno con gusto los puedo compartir natalia mi correo es nvesanilla arroba ves es con z v e z t punto mx y ahí puedo recibir pues cualquier pregunta duda que tengan mejores prácticas que podamos compartir con ustedes con mucho gusto este incluso las hojas que usamos nosotros para control adecuado de estos equipos igual se las podemos compartir con mucho gusto hemos llegado al final del truque de hoy muchas gracias por acompañarnos esto fue hagamos un truque vía zoom un evento de TLC Magazine México si te gustó esta plática no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinmexico.com en la sección de cursos donde podrás verlos nuevamente sin costo si estás interesado en algún tema específico envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas esto fue hagamos un truque